lluvia y bendiciones queridos hermanos bienvenidos a este sexto y penúltimo día de nuestro sitio ejérico gracias hermanos por ser tan constantes por ser fuertes y valientes con la oración con el ayuno con la caridad con la eucaristía con los sacramentales en esta batalla espiritual que estamos haciendo y bueno en reparación también a jesús eucaristía es lo más importante ya en pocos días es 31 de octubre todo este fin de semana han hecho muchos rituales satánicos muchos sacrilegios han profanado muchos sagrarios pero hermanos para eso estamos nosotros aquí para reparar para reparar el mal hace mucho ruido pero el bien triunfa y el inmaculado corazón de maría triunfará y como dijo el padre próspero ayer el diablo sabe que le queda poco tiempo porque es inminente el triunfo del inmaculado corazón de maría por eso hace estragos hace escándalos mete miedo pero ya el demonio está derrotado bajo los pies de la virgen maría bajo los pies del santísimo bueno hermanos hoy quiero saludar a todas las personas que nos ven a todas las personas que han seguido es todas estas noches este sitio de jericó quiero saludar a todos los que en este momento nos están escribiendo en los comentarios a los que le dan me gusta a todos nuestros videos gracias porque eso hace que youtube recomiende más este video a todas las personas vean los videos denle me gusta compartan los que lleguen a muchas personas porque esto lo hacemos es para ayudar los corazones para que reciban la bendición del cielo para que puedan recibir oración bendición sanación y liberación ya que nos han hablado y nos dicen que muchos sacerdotes no hacen liberaciones ni hacen oraciones imponen manos pues bueno hermanos para todo eso hay solución y es estos encuentros les pido que los aprovechen les pido que los compartan en sus grupos de familia de whatsapp y a todas las personas que quieran muchas personas han recibido liberación muchas personas han recibido sanación me escriben nos escriben a los administradores de los grupos los testimonios y bueno quiero compartirles en este momento un testimonio que recibimos con la oración que se hizo el día de ayer de rompimiento de cadenas internacionales entonces vamos a ver si ponemos en este momento el audio para que todos podamos escuchar ya que hay que hacer esto dar gloria a dios por todo lo que él hace entonces vamos a poner solamente el audio pongamos el audio para que las personas puedan darle gloria a dios y ver las maravillas que hace el señor por medio de este sitio ejérico le doy gracias a dios por esa intercesión que tú hiciste rompimiento de cadenas gracias he recibido liberación gracias cuando iban en la 30a generación en la 30 31 32 33 me vino un vómito que no podía controlar este igual gracias 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 por la intercesión que has hecho por todos nosotros gracias señor lo bendiga grandemente oro por usted lo he puesto en las eucaristías para que el señor me lo guarde me lo proteja de todo mal y peligro bueno bendito sea dios bendito sea dios es maravilloso lo que dios hace hemos recibido muchos testimonios y bueno qué lindo que le demos gloria a dios que todos ustedes se han recibido algo en ese sitio de jericó compartanlo no se queden callados la mejor forma es agradecerle a jesús por todo lo que hace por nosotros recuerde que él sanó a varios ciegos y solamente se devolvió uno a darle gracias pues que no seamos ingratos y démosle gracias a dios por todo lo que hemos recibido quiero darle un saludito a danita galindo y a su familia a mi familia en méxico mi familia mi familia ayer saludé a los mexicanos que eran familia espiritual hoy saludo a mi familia de sangre a mi tía sandra duarte a mi tío hugo cancelado y a toda mi familia mis primos que hace muchísimos años se fueron para méxico quiero saludar también a mi familia de los orduces en girón a todos mis familiares que todos todos están aquí muy pendientes y haciendo juiciosamente el sitio de jericó quiero saludar que nos ven desde ibagué la familia gonzález rocha gracias gracias por vernos y estar en sintonía oramos mucho por ustedes saludamos a mireya huitrago mayra huitrago y a toda la familia tatiana maría titi a todos los que están muy pendientes de todo lo que hacemos en los reparadores de jesús eucaristía y están aquí muy juiciosos compartiendo este sitio de jericó mi querida amiga fanny rivera que nos ves de cundinamarca gracias fanny por estar muy pendiente de nosotros y estar haciendo este sitio de jericó que dios la bendiga que le regale lluvia y bendiciones wendy jacome y jilwer desde australia un gran abrazo un gran abrazo y le pido a san jose que le regale todo lo necesario allá en ese país de australia un saludito a las hermanas de la visitación que tienen su monasterio en bucaramanga en zapatoca la hermana marta oremos por las hermanas de la visitación de santa margarita maría de la cos de santa juana francisca de chantal de san francisco de sales pidamos mucho para que lleguen a ese monasterio muchas vocaciones debe de que las jovencitas estén brincando en el mundo teniendo relaciones sexuales con los novios contaminando su corazón de vanidades de mundo de moda entreguen sus corazones a jesús piensen en la vida religiosa y qué mejor que una vida contemplativa hermanas de la visitación de bucaramanga quiero mandarle un saludito muy especial a la hermana cecilia que la queremos mucho la hermana cecilia vargas y bueno a todos ustedes que están aquí en este sexto día de nuestro sitio de jericó trato de ver todos los comentarios que ponen trato de ver de todas las ciudades y países que se conectan qué lindo que haya gente de popayán de barranquilla de cundinamarca que haya gente de cali que haya gente de tunja que haya gente de cartagena gracias a todos ustedes y a los de los demás países hay mucha gente de argentina hay gente de chile hay gente de eeuu miriam mongalo un saludito hay mucha gente de españa se han conectado desde italia se han conectado desde australia bueno de dinamarca que alegría que se unan todos los países haciendo este cerco de jericó la virgen santísima nos une a todos sus hijos en este batallón hoy nos acompaña nuestra madre nuestra dulce y bella madre rosa mística la madre de los sacerdotes que la primera aparición fue con tres espadas para que cambiemos esas espadas por rosas y aquí vamos a cambiar esas espadas por rosas con nuestros cantos con nuestra oración con nuestra alabanza y con nuestros ayunos vamos a iniciar entonces formalmente este sexto día de nuestro sitio de jericó penúltimo día ya se nos acaba vamos a empezar por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén bien hermanos como todas las noches hoy tenemos una compañía especial un santo el santo de hoy bueno hoy nos tocó una un relicario muy grande porque la santa es muy especial y muy antigua esta reliquia tiene más de dos mil años este relicario el que está allá adentro hoy nos acompaña santa maría magdalena es un huesito es una reliquia de primer grado de santa maría magdalena que impresionante tener estas reliquias tan antiguas hermanos santa maría magdalena muy pecadora cayó a los pies de jesús jesús podía repudiarla y matar la piedra como querían hacer los demás pero jesús la perdonó le mostró su misericordia y le dijo vete y no peques más ahí recibe un exorcismo maría magdalena del mismo jesús y maría magdalena cambia su vida tuvo una lucha muy fuerte con el diablo en ella habían muchos demonios que la llevaban a hacer estos pecados tan graves y se liberó hermanos se liberó nunca nunca es demasiado tarde y nunca es tan terrible lo los pecados que cometemos que no tengan cambio hay muchas personas que dicen este igual pero si yo soy homosexual como voy a cambiar este igual pero es que no soy capaz de dejar la lujuria este igual es que tengo una adicción al juego es que tengo una adicción a la pornografía es que yo he matado es que abortado es que robado es que abortado tres cinco diez veces dios como me va a perdonar pues miren el ejemplo de santa maría magdalena jesús la perdonó de todo de todo de todo batalló con el diablo porque cuando abortamos cuando matamos cuando tenemos pecado hay que confesarnos y hay que reparar pero también y muy importante perdonarnos a nosotros mismos por haber hecho esos pecados santa maría magdalena expulsó al diablo con oración acercándose a jesús amando a jesús ser fiel seguidora de jesús practicar todo lo que jesús decía jesús predica la bienaventuranza se ya estaba maría magdalena tratando de hacerlas jesús llegó hasta la cruz a morir y allá estaba maría magdalena bajo los pies de la cruz que ejemplo de maría magdalena nosotros venzamos al demonio venzamos esos pecados esas cadenas eso que llevamos arrastrado y que nos parece imposible dejar aquí está el ejemplo de maría magdalena una gran santa y hoy nos quiso acompañar en este cerco de jericó bien hermanos tenemos un sacerdote hoy muy especial muy fuerte un sacerdote que ha batallado con el diablo muchísimos años ha sido muy perseguido el sacerdote y bueno los voy a dejar con el santísimo para hacer la oración al espíritu santo y luego la oración con la sangre de cristo una oración fuerte de protección y liberación que nos hará este grandioso sacerdote que ha estado muy pendiente mire que en la novena de aquella esclava del señor estuvo muy pendiente nos mandó un audio y está orando por todos los organizadores ahorita se van a dar cuenta quién es santísimo vamos todos para el santísimo oye jesús está en el santísimo y quiere mostrarnos su misericordia y su poder liberador restaurador y sanador bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera qué bueno estar aquí en la presencia de jesús y puedo imaginarme puedo imaginarme un mundo diferente puedo imaginarme las familias unidas y puedo imaginarme los corazones restaurados y puedo imaginarme a las personas regalándose el perdón y puedo imaginarme a las parejas y a los matrimonios volviendo a dialogar y puedo imaginarme que la paz se pasea de nuevo por nuestra vida y es que a los pies de jesús todo se puede imaginar y no solamente a los pies de jesús imaginar a los pies de jesús todo se puede soñar se vale soñar delante de jesús y por eso le invito a que venga a este lugar en esta noche santa a vivir este momento con alegría a sentir el gozo de un encuentro de amigos pero sobre todo a saber que si le das al mundo tanto como no darle al que creo el mundo si le das tiempo al mundo como no darle tiempo al dueño del tiempo y entonces en este lugar puedo imaginarme a un Dios capaz de pasar por nuestra vida restaurándonos alentándonos animándonos llenándonos de su gozo y de su paz oración de purificación en el nombre de jesucristo por el poder de dios y su espíritu santo corto en mí y en nosotros de toda nuestra familia nuestra casa este lugar en todos y cada uno de los que estamos haciendo este cerco de jerico cada contaminación espiritual todos los dardos de satanás toda su furia contra nosotros yo mando que el enemigo vaya a los pies de la cruz de jesús para que él lo juzgue y le prohibimos tocarnos a mí y a nuestros hermanos en el nombre de jesucristo me lavo en la preciosa sangre de jesús y tomo posesión de toda armadura de dios y que el espíritu santo renueve en mí y en nosotros su unción invoco la intercesión de la virgen maría y de los santos ángeles de dios en nuestro favor renueva en nosotros y en mí señor tu poder para seguir haciendo tu santa voluntad y alcanzar la plenitud de tu espíritu santo amén unidos como hermanos como iglesia hacemos profesión de nuestra fe católica con el credo de los apóstoles creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por la gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén coronilla en honor a san miguel arcángel o rosario a los nueve coros dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primera salutación todopoderoso y eterno dios por la intercesión de san miguel arcángel y del coro celestial de los serafines enciende en nuestros corazones la llama de la perfecta caridad amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén segunda salutación todopoderoso y eterno dios por la intercesión de san miguel arcángel y del coro celestial de los querubines concédenos la gracia de abandonar el camino del pecado y de seguir el de la perfección cristiana amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tercera salutación todo poderoso y eterno dios por la intercesión de san miguel arcángel y del coro celestial de los tronos infunde en nuestros corazones el espíritu de la verdad y sincera humildad amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos para que no perezcamos en el tremendo juicio de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuarta salutación todo poderoso y eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones concédenos la gracia de domar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sexta salutación todo poderoso y eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las virtudes no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos tremendo juicio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén séptima salutación todopoderoso y eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los principados llena nuestras almas del espíritu de la verdad y sincera obediencia amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén octava salutación todo poderoso y eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles concédenos el don el don de la perseverancia en la fe esperanza caridad piedad oración y buenas obras para poder llegar a poseer la gloria eterna amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén novena salutación todopoderoso y eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los ángeles dígnate concedernos que nos guarde en esta vida mortal y nos lleve luego a la gloria de Dios así sea amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en honor a San Miguel Arcángel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en honor a San Gabriel Arcángel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en honor a San Rafael Arcángel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en honor a nuestro ángel de la guarda padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloriosísimo príncipe San Miguel jefe y conductor de los ejércitos celestiales custodio de las almas vencedor de los espíritus rebeldes favorito en la casa de Dios dígnate librar de todo mal a todos los que a ti recurrimos con confianza y haz que mediante tu incomparable protección adelantemos todos los días en el santo servicio de Dios ruega por nosotros oh gloriosísimo protector nuestro San Miguel príncipe de la iglesia de Jesucristo para que seamos dignos de alcanzar sus promesas omnipotente omnipotente sepiterno Dios quien con prodigio de bondad y misericordia elegiste por príncipe de tu iglesia al gloriosísimo arcángel San Miguel para la salvación común de los hombres te suplicamos nos hagas dignos de ser librados por su poderosa protección de nuestros enemigos de modo que en la hora de nuestra muerte ninguno de ellos logre perturbarnos y podamos ser por el mismo introducidos en la mansión celestial para contemplar eternamente tu augusta y divina majestad por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén Salmo 35 Pelea Señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra que sufran una derrota humillante los que me intentan quitarme la vida que vuelvan la espalda confundidos los que traman mi perdición que sean como la paja en el viento mientras el ángel del Señor los arrastra que su camino sea oscuro y resbaladizo mientras el ángel del Señor los persigue porque me tendieron sus redes sin motivo y me cavaron una fosa mortal que los sorprenda un desastre imprevisto que sean atrapados por sus propias redes y caigan en la fosa que ellos mismos cavaron pero yo me alegraré en el Señor me regocijaré por su victoria levántese Dios por intercesión de la bienaventurada Virgen María de San Miguel Arcángel y todas las huestes celestiales y sean dispersos sus enemigos y huyan de su presencia todos los que lo odian he aquí la cruz del Señor huid poderes enemigos venció el león de la tribu de Judá la estirpe de David venga a nosotros Señor tu misericordia como esperamos en ti Señor escucha mi oración y llegue a mí y llegue a ti mi clamor San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímele oh Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos y protégenos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén nuestro auxilio es el nombre de Dios Padre que hizo el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre del Señor Jesús que ha redimido el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre del Espíritu Santo que santifica el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre de Dios uno y trino Señor Salvador y Santificador del cielo y de la tierra quien como Dios Padre creador nadie como Dios Padre creador quien como Dios Hijo salvador nadie como Dios Hijo salvador quien como Dios Espíritu Santificador nadie como Dios Espíritu Santificador quien como Dios uno y trino nadie como Dios uno y trino Santo 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 es el Señor hoy por toda la eternidad el poder el honor la majestad la grandeza al Dios al Dios soberano de todo hoy y por toda la eternidad Santo Dios poderoso Santo Dios majestuoso Santo Dios omnipotente gloria y alabanza a ti oh Dios uno y trino Santo 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 eres tú Señor oh Dios Padre creador de todo que con tu grandeza sabiduría y omnipotencia diste vida a todo lo creado yo invoco tu divino y majestuoso poder sobre mí sobre mi familia sobre mi casa mi trabajo sobre todo lo que he vivido estoy viviendo y viviré ven a mí pobre criatura necesitada de ti ven Padre mío séllame Padre con tu poder creador séllame Padre con tu grandeza infinita séllame Padre con tu majestad santa séllame hoy siempre Padre mío y libérame con tu poder infinito contra las jerarquías satánicas Padre mío séllame cúbreme defiéndeme protégeme y libérame hoy siempre contra los serafines satánicos Padre mío séllame cúbreme defiéndeme protégeme y libérame hoy siempre contra los querubines satánicos Padre mío séllame cúbreme defiéndeme protégeme y libérame hoy siempre contra los tronos satánicos Padre mío, séllame, cúbreme, defiéndeme Protégeme y libérame hoy siempre Contra los principados satánicos Padre mío, séllame, cúbreme, defiéndeme Protégeme y libérame hoy siempre Contra las potestades satánicas Padre mío, séllame, cúbreme Defiéndeme, protégeme y libérame hoy siempre Contra las fuerzas satánicas, Padre mío, cúbreme, séllame, defiéndeme, porotéjeme y libérame hoy siempre Contra los arcángeles satánicos, Padre mío, cúbreme, séllame, porotéjeme, defiéndeme hoy siempre Contra los ángeles satánicos, Padre mío, séllame, cúbreme, defiéndeme, porotéjeme Y libérame hoy siempre Contra toda potestad destructora entre el cielo y la tierra, séllame, Padre, con tu santísimo poder ¿Quién como Dios, Padre, que me sella con su poder infinito? ¿Quién como Dios, Padre, que me cubre y me defiende con su poder santo? ¿Quién como Dios, Padre, que tiene posesión sobre toda mi vida y me defiende y me libera con su infinito poder? Oh Dios Jesucristo, Salvador de todo, que con tu vida, pasión y muerte diste redención y salvación a todo lo que existe Yo invoco tu preciosísima sangre sobre mí Tu divina presencia sobre mí, que soy pobre y desvalido, necesitado de ti Ven, Salvador mío, ven, Señor mío, ven, Dios mío Sellame, Jesús mío, con tu poder salvador Sellame, Jesús mío, con tu poder redentor Sellame, Jesús mío, con tu poder omnipotente Contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías y sus legiones Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus satánicos que imperan en el viento y quieren hacerme daño Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus satánicos que imperan en el agua y quieren hacerme daño Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y líbrame hoy siempre Contra los espíritus satánicos que imperan en el fuego y quieren hacerme daño Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus satánicos que imperan en la tierra y quieren hacerme daño Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus satánicos que llegan del norte, del sur, del oriente y occidente a hacerme daño Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus inmundos que me quieren atacar o atacan a la madrugada, a la mañana, a media mañana A mediodía, en la tarde, a media tarde, en la noche, a medianoche Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme Hoy y siempre, libérame con tu poder Contra los espíritus inmundos, deambulantes, depravadores, contaminadores, trituradores, vejadores, merodeadores Aniquiladores, vengadores, paralizadores, esclavizadores, bloqueadores, posesivos, ambientales Ruidosos, obsesivos, infernales Jesús mío, sellame, cúbreme, porotéjeme, defiéndeme y libérame hoy siempre Contra los espíritus inmundos, de nueva era, masonería, sectas, sectas satánicas, magia, brujería Falso cristianismo, hechicería, astrología, esoterismo, falsedad, mentira, espiritismo, satanismo, superstición, ocultismo Santería, cartomancia, salamientos, ciencias ocultas, tarot, toda clase de cartas malignas Embrujadas, toda clase de invocación de demonios o de espíritus o de almas infernales Todas las inmundicias satánicas, misas negras, maldiciones Intergeneracionales o generaciones presentes, vejaciones Regresiones, reencarnaciones, yoga, reiki, haiki Metafísica, satánica, nueva erista, meditación trascendental Karma, deseos malignos, consagraciones a otros seres o cosas malignas Conjuros, chakras, velas de colores Velas rezadas, hierbas rezadas Velas de colores para la suerte o para atar O para invocar espíritus, pirámides Nueva erista, incienso, nueva erista, suertes, muñecos O imágenes o cosas hechas, nueva erista Para atar, para hacer daño a los lugares o a las personas O contaminar lugares o personas Imágenes de demonios o de brujas O imágenes que espantan O imágenes hechas para atar o contaminar los lugares Campanas de cristal, nueva eristas Nueva era de acuario Ideas o libros satánicos Nueva eristas, cuarzos, piedras satánicas Nueva erista, hipnosis Nueva erista, péndulos, santeros, misas satánicas Música satánica Mensajes subliminales en la música O en la televisión O en los medios de comunicación O en el cine Rock satánico Astrología, satanismo Ciencias ocultas Brujería de colores Blanca o negra Magia negra o blanca Olores fétidos Olores azufre Olores nauseabundos Círculos de fuego Estrellas de fuego De cinco puntas Estrellas satánicas Para atar, amordazar con vudú Maleficio Entierro Invocación Espíritu Deseos de muerte Ídolos Cremas hechas con embrujos para suerte O para amarrar, atar a las personas Tercer ojo Espejos octogonales Nueva eristas Velas en forma de calavera Velas nueva eristas Calaveras Para atar Para dañar Para matar Para arruinar Amuletos de la muerte Tatuajes de muerte O tatuajes de cualquier clase Que sellan Piercing Nueva eristas Que atan a las personas Tatuajes de atadura Numerología satánica Seiscientos sesenta y seis Seiscientos sesenta y seis y toda forma Con este número Para atar Para hacer daño Para matar O para destruir la vida La salud La casa o el trabajo Cartas de tarot Cartas de ángeles satánicos Hechizos, ataduras Palabras mágicas para atar Juegos electrónicos contaminados Con nombres diabólicos y satánicos Caricaturas satánicas de cualquier género Especio, condición Zodíacos Curaciones con piedras Nuevaeristas Piedras preciosas Nuevaeristas Curaciones magnéticas Nirvanas Mantas Tantras Tai Chi Mándalas Cábalas Paganismo Gnosticismo Agnosticismo Satánico Nuevaerista Esoterismo Espiritismo Y contactos con muertos Ocultismos Nuevaeristas Ciencias ocultas Espiritismo En sus diferentes ramas Brujerías En sus ramas Y en grados Treinta y tres Buijas Quiromancias Religiones orientales Que atan y destruyen la persona Y la atan a demonios Hinduismo satánico Budismo satánico Masonería Fran Masonería Tipos de maestros Llamados o ascendidos Fenómenos Omni Demonios De estos fenómenos Demonios que se hacen pasar por extraterrestres Y atan y hacen daño a la gente Adivinos Adivinaciones Dones satánicos Dones falsos De lenguas Lenguas satánicas Y lenguas falsas En grupos falsos De oración O en grupos carismáticos Falsos O dones falsos En personas Que dan dones Mensajes Videntes falsos Videntes Videntes Que dicen ayudar a la gente Pero son atados y amarrados por el demonio Adivinaciones Con arena Conchas Aguas O vasos De café O tazas de café Talismanes Cartas Saltales Hortilegios Agüeros Gruismo Espiritismo Cualquier ocultismo En sus diferentes formas Esoterismos Pactos de sangre Con sangre De personas De animales O sangre íntima Maldiciones gitanas Maldiciones intergeneracionales O presentes Dinero maldito Cartomancia Taros Serpientes De todo tipo Rezadas Para hacer daño O animales O utilizados En el ocultismo Con sus significados Pertenecias Sumergidas En aguas O quemadas En fuego Fotos Rezadas Chuzadas Siladas Amordazadas Torturas Cerraduras De la suerte Tréboles Similares Con amuletos Amuletos De diversas cosas Objetos Rezados Para llevarlos Como amuletos Amuletos O colgarlos En el cuello Atrapador De sueños Satánico Y nuevarista Que atan A la gente Suerte De cualquier Clase Gurúes Abortos Bebedizos Satánicos Crímenes Muertes Torturas Parapsicología Nuevarista Carnavales Satánicos Halloween Métodos Métodos Mentales Nuevaristas Métodos Silva Nuevarista Hipnosis Regresiones Nuevarista Vudú Libros Contra Dios Contra la Iglesia Películas Contra Dios Y Contra la Iglesia Nuevarismo Satánico Nueva Nuevarista Intentar Conocer el Futuro Con los Medios Que sea Toda Droga Alcohol Pornografía Nuevarista Satánica Y todos los pecados capitales En sus diferentes niveles Prácticas De tipo Humillantes Que destruyen La Dignidad Humana Falsas Leyes En contra De la Dignidad De la Persona Todo lo que sea Para amarrar Atar la Vida Todo bebedizo Todo Yajé Con invocación De demonios Y espíritus Que destruyen La vida La salud Y contaminan A la gente Brujos Falsos Acarodos De entierros Falsos Que atan A la gente O amarran Más a la gente Y engañan A la gente Toda porquería Del demonio Satánicos A través De vejaciones Y cosas Inmundas Del demonio Para atar Y toda brujería Que viene Contaminando La salud Contra Toda esta inmundicia Pasa Señor Sellando Cubriendo Protegiendo Defendiendo Liberando Desatando Desamarrando Expulsando Y sacando Toda maldad Y por toda la eternidad Contra los espíritus Inmundos De ira Soberbia Gula Pereza Orgullo Envidia Avaricia Muerte Destrucción Pobreza Enfermedad Maldad Todo lo que enferme Con la mirada Y personas Que están consagradas A los enemigos Del cuerpo Y del alma Para hacer daño Para dañar El ambiente La salud Para dañar La vida La riqueza O para no permitir Tener paz Y tranquilidad En la vida Y en la salud Sella Defiende Cubre Y libera Las personas Que han sido Atadas Por alguna De estas maldades Y las cantidad De maldades Que los enemigos Del cuerpo Y del alma Usan Porque tú eres Santo Señor Sella y protege Con tu poder Y libera Con tu grandeza De toda artimaña Maligna De cualquier Género Especio Condición ¿Quién ¿Quién O Dios De mis faltas? Ven santificador Mío Y toma posesión De mi vida Sella Espíritu Santo Mío Con tu poder Santo Sella Espíritu Santo Mío Con tu poder Celestial Sella Espíritu Santo Mío Con tu poder Infinito Séllame Oh majestad Infinita Del cielo Santo Espíritu De Dios Toma Posesión De mi ser Contra El demonio Sus jerarquías Y sus agentes Espirituales Y materiales Espíritu Santo Mío Sella Me Cúbreme Protégeme Defiende Mi Líbrame Hoy y Siempre Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado Desde mi Concepción Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado Desde mi Gestación Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado Desde mi Infancia Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado Desde mi Juventud Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado En este Momento De mi Historia Contra Los espíritus Inmundos Que me han Atacado Durante Cada Momento Que he Vivido Hasta el Día De hoy Sella Me Cúbreme Protégeme Defiende Me Libérame Desátame Espíritu Santo Poderoso Y Majestuoso Contra Los espíritus Inmundos Que atacan Mi mente Y mis sentidos Que atacan Mi corazón Mis sentimientos Afectos Y emociones Que atacan Mi cuerpo Y las áreas De mi cuerpo Para destruir Mi salud Contra Los espíritus Inmundos Que atacan Mi espíritu Y mis fuerzas Me desaniman Y me quieren Hacer daño Para quitarme La fortaleza De mi ser Contra los espíritus Inmundos Que atacan Mi voluntad Que atacan Mi pasado Mi presente Y mi futuro Y quieren Hacerme daño Espíritu Santo Sella Me Cúbreme Protégeme Defiende Mi Libérame Y siempre Contra toda potestad Que quiera Hacerme daño Porque tú eres Santo Porque tú eres Poderoso Porque tú eres Eterno Te entrego Cada segundo Cada minuto Cada hora Cada día Cada semana Cada mes De mi vida De mi existencia Es tuyo Libera Cada segundo Cada minuto Cada hora Cada día Cada semana Cada mes Y cada año De mi vida Y séllame Totalmente Para ti Tú tienes El poder Sobre mi vida Y mi vida Te pertenece Y nada Ni nadie Puede estar En mi vida ¿Quién Como Dios Espíritu Santo Que me sella Con su santidad Eterna Que me sella Con su poder Infinito Y con su Grandeza Y toma Todo mi ser Y le pertenezco Totalmente A él Y nada Ni nadie Puede hacerme Daño Porque soy Sellado Y liberado Con el poder Del Espíritu Santo Dios Creador Mío Dios Salvador Mío Dios Espíritu Santo Santificador Mío Mi vida Te pertenece Cada segundo Es tuyo Cada minuto Es tuyo Cada hora Es tuya Cada día Es tuya Cada semana Es tuya Cada mes Es tuyo Cada año De mi vida Es tuyo Solo tuyo Y para ti Te entrego Todo mi ser Para que sea Sellado Protegido Custodiado Y defendido Y liberado Y desatado Y sanado Con tu divino Podero Trinidad Santa Refúgiame En el inmaculado Corazón De María Para que ella Me selle Y me cuide Me proteja Me libera Y me bendiga En todo el camino De mi vida Conságrame A San Miguel Arcángel Para que él Me defienda Con San Rafael Y San Gabriel Y todo el ejército Celestial En todo momento Lugar y circunstancia Y sea protegido Y custodiado Por su divino Poder El ejército Celestial Está conmigo Que mi santo Ángel guardial Sea mi defensor Y me enseñe En la batalla Y me cubra Y defienda Contra toda maldad De los demonios Y de los agentes Visibles E invisibles Que San José Los santos apóstoles Y todos los santos Me mantengan En la fe verdadera Que viva La fe verdadera De la santa iglesia Y mantenga Firme en la fe Batallando El combate De la fe En cada momento En todo momento Lugar y circunstancia En donde esté Con quien esté Y en lo que esté Haciendo Este firme En la fe Y que ninguna gente De los enemigos Del cuerpo Y del alma Ni el mundo Ni el demonio Ni la carne Puedan hacerme daño Ni puedan derribar Mi vida Ni puedan hacerme Caer en la maldad Ni nadie Ni nada Me puede hacer daño Porque estoy protegido Por todo el cielo Oh Padre Creador Vivo de ti Oh Señor Salvador Vivo de ti Oh Espíritu Santificador Vivo de ti Oh Trinidad Santa Vivo de ti Hoy por siempre Mi vida Mi vida es tuya Señor Mi familia Es tu familia Mi casa Es tu casa Mi trabajo Es tu trabajo Pon tu poderoso poder Pon tu grandeza Santa Pon tu bendición Santa Sobre mí Y los míos Y quede yo Totalmente sellado Y protegido Liberado Y desatado Sanado Y fortalecido Con tu divina presencia Hoy por siempre Mi Señor Mi Dios Mi amor Y mi todo Hoy por toda la eternidad Te pertenezco A ti la gloria Por siempre Y tú me sellas Con tu poderosa bendición Y me proteges Con tu grandiosa bendición Y me liberas Con tu santísima bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Los invito a hacer esta oración De descontaminación espiritual Ante nuestro amado Jesús Eucaristía Ante tu presencia Señor Jesús Nos postramos Para entregarte Toda contaminación espiritual Que se nos haya podido Adherir En el ejercicio De este sitio De Jericó Que seas tú Señor Jesús De Nazaret Desde el Sagrario Más cercano Irradiando tus rayos Eucarísticos Purificando nuestra mente Nuestros labios Nuestros ojos Nuestro cuerpo Nuestro corazón Nuestra alma Que la sangre Y el agua Que brotaron De tu corazón En la cruz Caigan sobre nosotros Sanándonos Liberándonos Y descontaminándonos Por dentro Y por fuera Señor Jesús Durante este proceso De cerco Nos hemos encontrado Con batallas espirituales Por nuestras familias Por nuestros corazones Por los sacerdotes Por toda la iglesia Y por toda la humanidad Te queremos entregar Señor Todas las cargas Todas las heridas Te queremos entregar Señor Todo lo que se pudo Adherir a nosotros Señor Tú sabes Que es imposible Ir al campo De la batalla Y salir ileso Por eso Señor Nos postramos Ante ti Para que por medio De las manos De la Santísima Virgen María Que aplasta La cabeza De la serpiente Recibe Señor Todo lo que se haya Podido adherir A nuestra mente Te entregamos Señor Nuestra memoria Nuestra conciencia Te entregamos Señor Nuestros pensamientos Te entregamos Señor Nuestra atención Te entregamos todo Lo que se nos pudo Quedar en nuestra memoria Pensamientos de lujuria De blasfemia De duda De miedo Pensamientos de falta De esperanza Te pido Señor Que tu preciosísima sangre Lave todos nuestros pensamientos Y que nos coloques Tu corona de espinas En nuestra cabeza Para que todo sea filtrado Por tu amor Por tu misericordia Y por el poder De tu sangre Hoy te pido Señor Que purifique nuestros ojos De todo lo que pudo Adherirse a nuestra mirada Por medio de las pantallas Por medio de las miradas Por medio de todo Lo que pudo ingresar Por la visión Que tu preciosísima sangre Señor Limpie y purifique Nuestros ojos La vista Todo lo que entró A nosotros Por medio de nuestros ojos Quede purificado Señor Hoy te pido Jesús Que limpies mi boca De todo acto De grosería De toda palabra Insultante De toda palabra Que haya podido Depositarse En nuestras cuerdas Bucales En nuestra garganta Y en nuestra boca Que toda contaminación espiritual Hoy sea lavada Y purificada Con tu preciosísima sangre Cordero de Dios Señor Si nuestra boca Se contaminó Con alguna mentira Hoy te pido Que descontamines Toda falta La verdad De toda herejía De todo lo que Baja tu palabra Descontamina Señor Hoy te quiero Entregar nuestros oídos De todo lo que ingresó Por medio del oído A nuestro interior De toda la música De toda la música Y de todos los mensajes Subliminales De toda palabra Que no edifica De toda maldición Y de todo lo que Pude ingresar Por medio de la escucha Que seas tú Señor Repitiendo sobre nosotros La palabra del Evangelio Efecta Para que nuestro oído Se abra solamente A escuchar tu palabra Y tu misericordia Hoy te entrego Señor Mi nariz Lávala Purifícala De todo lo que Pude entrar en mí A través de la nariz Libérala Y descontamínala De todo olor Del pecado De toda contaminación En mis hermanos Libérale Y purifica Todo mi olfato Señor Hoy te pido Que purifiques Mi cuerpo Mi tacto Si tuvo algún contacto Con el mal Con el pecado Si a través de mi cuerpo Entró en mí Cualquier contaminación Cualquier espíritu Del mal Descontamina Y libera Señor Hoy te entrego Señor Toda contaminación Espiritual Hoy te entrego Mi genitalidad Si se pudieron Adherir a ella Espíritus de lujuria Espíritus de desorden Sexual De pornografía De desviación Sexual De masturbación Que cualquier Contaminación Espiritual Que se haya adherido A mis genitales Hoy sean liberados Restaurados Y descontaminados Hoy te entrego Señor Mi economía Descontamina Mi economía Señor Que el demonio No se pueda Vengar de nosotros De este apostolado De mi economía Bendice Y regálanos Tu providencia Sello con tu preciosísima Sangre Señor Nuestra economía Para que el demonio No se pueda burlar Ni vengar Con espíritus De crisis financieras Con espíritus De ruina Y con espíritus De escasez Te entregamos Señor A nuestras familias Para que ningún Espíritu de venganza Por hacer estas oraciones Puedan atormentar Atacar Y lastimar A nuestros familiares Te entregamos Nuestros bienes Materiales Y espirituales Señor Para que los descontamines Y los protejas De tu espíritu De venganza Te queremos Entregar también Señor Nuestros carismas Nuestros dones Nuestras virtudes Nuestros talentos Nuestras cualidades Para que sean Descontaminados De tu influencia Y acción Del maligno Para que podamos Solo servirte A ti Y a nuestra Iglesia Católica Haz invisible A todos los que Estamos Participando De este sitio De Jericó Para que ninguna Maldad del Halloween Pueda hacernos daño Ni a nosotros Ni a nuestras Familias Todos quedamos Bañados En la sangre Poderosa De Jesús Gracias Señor Porque toda esta Contaminación Espiritual Hoy se va Al infierno Custodiada Con San Miguel Parcángel Que tu pasión Y muerte En la cruz Nos sale Señor Nos limpia Y nos purifique Por dentro Y por fuera Virgen María Tú tienes La misión De aplastar La serpiente Ven y protégenos Para que nadie Nos pueda atacar Por haber hecho Estas oraciones Gracias Señor Por tu amor Y tu misericordia Que tu preciosa Sangre Nos lave Nos purifique Hoy y siempre Que el Señor A todos ustedes Los bendiga Y los acompaña Y les proteja Siempre Por la intercesión De nuestra Madre Santísima En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Por esta noche Tan maravillosa En que hemos recibido Protección Sanación Y liberación Donde hemos reparado El cuerpo santísimo De Jesús Sangre Alma Y divinidad Gracias En esta noche A los hermanos Que hicieron la coronilla Las hermanitas Que hicieron la coronilla A los coros Angélicos Es una coronilla muy fuerte Que ojalá La podamos hacer Muy seguido Es pedir la protección De serafines Querubines Ángeles Arcángeles Tronos Potestades Dominaciones Virtudes Principados Es llamar Es llamar A todo el cielo Entonces ojalá La podamos hacer Muy seguido Gracias A la oración Del Padre Wilson Salazar Es una oración Que Él Permite Que Llegue a ustedes Y que ustedes La compartan Libremente Al que quiera Entonces Pueden compartir Estos videos Para que A todos Les lleguen Estas oraciones Tan fuertes Gracias al Padre Wilson Salazar Oremos por su ministerio Oremos por todos Los sacerdotes Exorcistas Están atacados Un Padre Empieza A Batallar al Diablo Y empiezan A perseguirlo Empiezan A difamarlo Empiezan A ultrajarlo Empiezan A hablar mal De él Que plata Que mujeres Que esto Que lo otro No hablemos Mal De los sacerdotes Cuando hablamos Mal de un sacerdote Hacemos llorar Más a la Virgen Cuando hablamos Mal de los sacerdotes Ultrajamos Más el corazón De Jesús Así estén Fallando Así estén En crisis Así estén En pecado Oremos Oremos Nuestro papel Es orar No más No juzgar No criticar No señalar Orar Orar Y orar Si los sacerdotes Están cayendo Culpa de nosotros Porque no oramos Por ellos En el 2017 En una aparición Que tuve Del Sagrado Corazón De Jesús Me entrega Esta coronilla Mire Precisamente La tengo hoy Esta coronilla Roja Con Morado Como colores Muy litúrgicos Sacerdotales El Sagrado Corazón De Jesús Me entrega Esta coronilla Y me dice Veo por un lado Y por otro Y nadie ora Por mis sacerdotes Y me entrega Cómo hacer esta coronilla Para consagrar Todos los sacerdotes Al vientre materno De la Virgen Divina Maternidad Y da promesas Impresionantes Hagámosla Hagámosla Todos los jueves Toda hora Aquí en nuestro canal De YouTube De reparadores De Jesús Eucaristía Tenemos el video Donde Hacemos esta coronilla Por los sacerdotes Rezada Por sacerdotes Eso fue Maravilloso Porque toda la obra De la Divina Maternidad Siempre 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 Está muy respaldada Por muchos sacerdotes Entonces hermanos A rezar la coronilla De Por los sacerdotes Está aquí en este libro Que lo pueden conseguir Está En internet Está en YouTube Entonces Oremos por los sacerdotes Mañana Último día De nuestro sitio De Jericó Es un día De júbilo Es un día De victoria Es un día Que no nos lo podemos perder Mañana Lunes A las 8 de la noche Nos vemos aquí también Para hacer Nuestro último día Del sitio de Jericó Que va a estar Muy lindo Muy especial El Señor Va a derrumbar Todas las Las muros Las cadenas Las murallas Con este sitio De Jericó No se vayan Quédense aquí Vamos a hacerle El homenaje A la Virgen Con su canto Y bueno Que Dios los bendiga Y le pido A Santa María Magdalena Que nos dé la gracia De seguir a Jesús Con todo el amor Con toda la fuerza Con toda la voluntad Dejando atrás Nuestra vida de pecado Dios los bendiga Y quedamos todos Bajo el manto de María Para ti Madre hermosa Aquella mujer Que lo ha dejado todo Todo por seguirlo A su hijo se entregó Sin dudarlo Se ha dejado impregnar De la fragancia pura Por la gracia divina Ella es madre Que anuncia nuestra vida Estar con María Es sentirnos Predilectos del Padre Pues fuente a su vientre Que su palabra encarnó Estar con María Es sentirnos Predilectos del Padre Pues fuente a su vientre Que su palabra encarnó Y por eso le cantó Gracias María Gracias María Gracias María Por darle ciencia a Dios Gracias María Gracias María Gracias María Por abrir tu corazón Gracias María Gracias María Gracias María Por darle ciencia a Dios Gracias María Gracias María Gracias María Por abrir tu corazón Desde antes que nacieras El Padre te ha elegido Para que fueras reina Y luz celeste que alumbrara el cielo Te piden hoy tus hijos Que hacia el reino los guíes Y pide el vino nuevo Para mí que estoy sediento de Cristo Y es que al estar contigo, Madre Es sentirme predilecto del Padre Pues entre tú mientras se gestó La salvación de los hombres Y es que al estar contigo, Madre Es sentirme predilecto del Padre Pues entre tú mientras se gestó La salvación de los hombres Y por eso te canto Gracias María Gracias María Gracias María Por darle esencia a Dios Gracias María Gracias María Gracias María Por abrir tu corazón Gracias María Gracias María Gracias María Gracias María Por darle esencia a Dios Gracias María Gracias María Gracias María Por escuchar mi canción Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericón Los israelitas Le dieron siete vueltas A Jericón Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericón Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericón Gloria a Dios Gritaron todos Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericón Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jericón Los israelitas Le dieron siete vueltas Me dieron siete vueltas a Jerico Gloria a Dios, gritaron, todos cayeron Dos muros de Jerico Gloria a Dios, gritaron, todos cayeron Dos muros de Jerico